Don Ramón Con su carga de sandías relucientes Armando el despacho para los clientes Con dos caballetes y un tablón Y mientras calaba su fresco pregón Rizueñas picardías inocentes Comparaba la tacada con labios ardientes Guiñaba la barra entonando la canción Sandia calada, sandia colorada Guosa para las mozas enamoradas Sandia calada, guosa para las mozas enamoradas Y a mí, y a Margarita Y a mí, y a Margarita Y a mí, y a Margarita nos volvía Entonces, para que nadie sospechara nada En vez de cruzar nuestras miradas Las dirigíamos sugestivas Las dirigíamos sugestivas a una sandia ¿Qué dicen? Sandia calada, sandia colorada Guosa para las mozas enamoradas Sandia calada, guosa para las mozas enamoradas Nunca faltaba el tablado con un amor Con su carga de sandias relucientes Con su carga de sandias relucientes Armando el despacho para los clientes Con un caballete sin un tablón Sandia calada, sandia colorada Guosa para las mozas enamoradas Sandia calada, sandia Guosa para las mozas enamoradas Con un caballete sin un tablado 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 sin Gracias por ver el video